Notas agudas y notas graves, partiendo de una nota, el do central, este es el do ¿Cuáles son las notas más agudas que el do este y las más graves? Ahí tenemos un órgano, se nos está haciendo el do Este re de aquí, parece que son iguales, pero no El re es más agudo que el do, o sea que las notas agudas están a partir de, a la derecha del do Estas son las notas agudas, más agudas que este do Las notas tienen que ser con respecto a una nota ¿Grabes? Pues este sí es más grave que el do Si, la, sol, estas son las graves O sea que las agudas están a la derecha desde el do y las graves a la izquierda Notas graves y notas agudas Explicación visual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!